Un tiempo muy difícil para vivir, sí, nadie ha dicho que no, es cierto, es verdad, y me dirías, Marimelda, ¿pero esto es una creencia o es una realidad? Y yo te diría que sí, que es muy difícil, estos son tiempos difíciles y que es una realidad, pero entonces, ¿es una realidad que es cruel? ¿Y la realidad es cruel? Sí, la realidad es cruel, yo no estoy aquí para decirte que la realidad no es cruel, no estoy aquí para decirte eso, y lo que pasa es que me estoy mirando en el espejo, esta es una cruel realidad, quedaste un poquito colorada, esa es una realidad, ¿Es una creencia? No, no es una creencia, o sea, yo no creo eso, es que yo lo veo y así es, y entonces, Marimelda, ¿cómo enfrentar estos tiempos difíciles? Hola Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué rico que estés aquí Valeria, me encanta, hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces, vamos a trabajar esto, a ver Marimelda, ¿cómo enfrentar estos tiempos difíciles? Entonces, por favor, porque la verdad es una realidad, no te puedo decir lo contrario, y tengo que empezar por entender que la vida es cruel, pero usted no me dijo, pues, ayer, que la vida era bella, todo depende de su percepción, entonces, vamos a ir armando esta clase de hoy, Todo depende de su percepción, las puertas del cielo están abiertas para ti, pero me estás diciendo que estos tiempos son muy difíciles para vivir, no te estoy entendiendo Mayra y Almeida, y sin embargo, tú dices que las puertas del cielo están abiertas para ti, sí, este libro lo consigues en Amazon, Léaselo para que aprenda a enfrentar tiempos difíciles, y yo le voy a explicar paso a paso, y entonces tengo las pruebas, porque yo vivo, viví en el infierno, va, voy de vez en cuando, y vuelvo y salgo, y entro a las frecuencias de Dios, vamos a trabajar un poquito estas frecuencias de Dios, Y les voy a regalar al final, pero al final, si se queda hasta el final, y si no se queda hasta el final, no le regalo, Lo voy a regalar algo, que yo hago todos los días para estar en las frecuencias de Dios, a ver, Parimelga me está centrando con muchas cosas, y yo ya no, yo ya me estoy como perdiendo, no mi amor, venga que no, venga que yo le voy a explicar, Mira, la mujer del futuro sabe que todo depende de su percepción, de cómo ve las cosas, y para eso tenemos que aprender qué, y entender, y decirte, sí mi amor, yo sé que la vida es difícil, Y a ti también te voy a decir, sí mi amor, estos son tiempos muy difíciles, creo que son los tiempos más difíciles que yo he podido ver con mis ojos en estos 55 años de edad que tengo, Y por qué Marimelga, porque ha habido una crisis a nivel de salud, a nivel en Colombia, esas revueltas no se acaban, mataron un presidente, que yo no entiendo por qué, pero no me interesa, No digo que no me interesa que lo hayan matado, sino no me interesa el mundo político, entonces no me quiero meter en este punto, o sea, quiero, quiero, creo que hable mal, pero no es que no me interesa, Es que sí me doy cuenta que estamos en tiempos muy difíciles, que nadie te matan a un presidente, que hay revueltas en Colombia, que hay problemas, que Estados Unidos está volviendo otra vez a vivir la crisis del coronavirus, que hay más afectados, que el mercado está bajando, que está en picada, que se está cayendo todo, ¿sí? Y una crisis de valores, es que sí hay una crisis de valores también, entonces andamos de verdad, de verdad en crisis y no lo puedo negar, tengo que entender y aceptar que es así, ¿ok? Pero entonces, yo quiero leerles esta parte de atrás del libro, porque con esta parte de atrás quiero que retomemos el tema de cambiar la frecuencia de tiempos difíciles, poderla entender y cambiar esa perspectiva. Entonces, la mujer del futuro, que es nuestro otro yo que está en el futuro a 10 años, a 10 años, yo nunca me imaginé que mi mujer del futuro, que soy yo, hoy, iba a vivir esta crisis tan dura, y diría, oh my God, Entonces, la mujer del futuro, ella ya ha vivido las crisis y te manda información a ti mujer, porque tú también tienes una mujer del futuro que te manda información, porque ella va al futuro, ve todo y viene y te lo trae. Ay, ¿cómo te lo explico? Te lo voy a leer acá. Dice, la mujer del futuro sabe que todo depende de su percepción. Ella decide cómo percibir la vida, si como un infierno o como un cielo. Entonces, podemos decidir. Perfecto. Es posible atravesar las puertas del cielo con una decisión, reprogramando su ADN cuántico. Ella es un verdadero milagro con propósito y no está aquí por casualidad. Escríbame eso grande. Usted, mujer del futuro, no está aquí por casualidad. Es muy importante que usted sepa que usted eligió venir en estos tiempos tan difíciles. Fue una elección de su alma y yo amé ese entendimiento. Yo amé ese entendimiento. Yo amé ese entendimiento. Se me centra, por favor, ahí me gusta leer porque me centro aquí. A ver, son muchas cosas que quiero contarles, pero quiero centrarme. Yo amé el entendimiento cuando entendí que yo no estoy aquí por casualidad y yo elegí este tiempo aquí y ahora. Valeria, usted eligió este tiempo aquí y ahora. Isadora, ¿y por qué nací en esta época, mi amor? Porque usted lo eligió. Acuérdese, es que a usted se le olvidó mi miñeca linda y usted también, mi mano, mi mano hermoso. Se te olvidó que habías elegido venir a esta, a este momento. ¿Por qué? Ya vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, tú, mujer que me estás viendo, no estás aquí por casualidad. O sea, tú y yo somos almas y estoy hablando desde el alma. No te estoy hablando desde otro concepto. Estoy hablando desde el alma. Hola, amor. Te estoy hablando desde el alma. El alma es eterna. Y de acuerdo a tu energía, tú decides cuál es el momento en que vas a venir a la tierra. Obviamente con la ayuda de Dios, ¿cierto? Todo esto es con Dios. Aquí no hay nada que no sea con Dios. Ese va ahí. Ese métamelo ahí. Elegimos para aprender exactamente. Entonces, vamos a ir entendiendo. Primero, ella, tú eres un verdadero milagro y no estás aquí por casualidad. Esa es una cosa importante. ¿Listo? Entonces, estos son tiempos difíciles de vivir. Sí. Póngale que sí. Estos son tiempos difíciles de vivir, Marimelda. Sí. Su alma lo eligió. Sí. Su alma lo eligió. Así. Con la ayuda de Dios. No se le olvide. Porque no se mueve nada. Es de Santiago. Se me pasó. Ok. Dice. Vea su cuerpo como un libro sagrado. Dios imprimió en su ADN una genética única. Y hay una cosa que es tan importante, mujeres, es que lo que yo estoy entendiendo con esta partecita solamente. Este momento es único. Este cuerpo es sagrado. El cuerpo de Ada es sagrado. El cuerpo de Valeria es sagrado. Y tenemos una genética única. Y este es el mejor momento para nosotras poder demostrarlo y transformarlo. Estos son momentos difíciles. Sí. Nadie le ha dicho que no. Pero mi trabajo es transformar. Porque si fueran fáciles estaríamos en el perfecto cielo. Allá, atrás. Me imagino en el cielo. Yo no sé si en el cielo a lo mejor no habrá que hacer nada. Si no hay que hacer esfuerzo. Los ángeles me gustaría que me dijeran. Dios, hable conmigo. Dígame cómo es en el cielo. Qué hace uno en el cielo. Cómo vive uno en el cielo. Ah, pero si usted no dijo que las puertas del cielo están abiertas para ti. Entonces usted debe saber. En transformar. Entonces yo tengo que transformar. Eso es difícil. ¿Y por qué usted eligió venir aquí en este momento tan difícil? Porque usted es una berraca, mija. Así dice mi papá. Ay, hablando de mi papá. Hay que pasarle el link a mi papá. Ay, qué pecado mi papá. Y él esperando que yo le pase el link. Oh, my God. Qué pecado mi papá. Ah, es que es complejo. Tendría que tener... Ay, ¿cómo hace uno para pasarle el link a su papá? ¿Qué no se lo ha pasado, Maribel? Él debe estar allá esperando el programa. Bueno. Entonces, como, 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 como usted es una berraca, berraca, eh, para las que no saben qué es berraco, berraco es, eh, denme un segundito. Yo le paso el link a mi papá porque él, él, el que pecado, él quiere ver el programa. Entonces, denme un minuto. Se lo paso. Ya se lo pasé. Disculpenme. Bueno, entonces, miren. Como eran tiempos tan difíciles, necesitan de personas como Valeria, necesitan de personas como Ada, necesitan de personas como Viviana, necesitan de personas como Marta, necesitan de personas como tú que estás aquí mirando este programa. necesitas, eh, personas que realmente tengan esa, esa, como, como Emelina, eh, que tengan esa fuerza, que tengan ese espíritu de poder, de valentía, de berraquera, de, de ganas de salir adelante. A mí no me importa que esto sea difícil, no, porque todo lo puedo y yo sé que sí, vamos a salir y hágale que, no, venga que, vamos, vamos que sí podemos. Entonces, esa fuerza, estamos dotadas de ella porque nosotros sabíamos que eran tiempos difíciles. Nosotros, antes de nacer, Dios ya te había escogido a ti, mujer, con ese, con ese, con ese espíritu. Y, y, y te había escogido a ti desde antes de nacer, y en el vientre de tu madre ya estabas destinada a ser una transformación de tiempos difíciles. Entonces, tu propósito es transformar esa energía tan difícil por la que nosotras estamos pasando, porque todas estamos pasando por una, yo diría un diluvio, yo diría un, un, una cosa que, que es, que te vas a caer, y hasta la energía de la tierra está difícil, el, 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 no sé cómo es que se llama eso, hay un nombre, no, no me quiero enredar, déjémoslo ahí, hasta ahí. Es una, es una, la, 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 ¿qué? Es chusman, chusman, algo así, eh, está como al triple, al cuádruple, entonces el cuerpo también está muy enfermo, y estamos en crisis mundial, y estamos en crisis de valores, y estamos en crisis de todo. Elegimos para aprender, exactamente, Valeria. Listo. Entonces, vamos a ir resumiendo, ¿cómo enfrentar tiempos difíciles? Primero, entendiendo que no estoy aquí por casualidad, y eso me da a mí una... Ah, yo amo eso, amo eso. No estoy aquí por casualidad, yo escogí esto de acuerdo con Dios. Dios me hizo un plan, me hizo un diseño, y me dijo, bueno, Marimelda, se me va para los años 20, 20 de 55 años, y a Valeria se me va para los años 20, 21 de 33 años, y a Isadora me la manda en los años 20, 21 con 38 años. Ay, Marimelda, usted no tiene que decir la edad de nosotras, pero no importa. Entonces, vamos a ir entendiendo que Dios imprimió en cada una de nosotras un ADN y una genética única para poderle hacer frente a este propósito de mantener y de transformar. Esa palabra no se te olvide, por favor. Tú, Isadora, viniste a transformar esa energía tan difícil que te está tocando vivir. Muy dura, si yo entiendo. Durísima, mucho, que hay momentos en que dices, Marimelda, yo no sé si yo voy a ser capaz de aguantar esto, porque yo sé que así lo sientes y así lo vives, mujer. Pero yo te estoy diciendo, hágale que sí es capaz, hágale que sí se puede. Así como las hormigas, como se preparan para vivir cuando hay inundaciones. Ellas tienen técnicas. Los animales son hermosos, los animales vienen dotados para sobrevivir a las crisis, para sobrevivir al invierno, para sobrevivir a las inundaciones, para sobrevivir al verano, para sobrevivir a la primavera, para sobrevivir en el otoño. Y guardan y saben que en el verano tienen que recoger todas las hojitas y guardarlas para poder que al final, en el invierno, que no hay ni una sola hojita, puedan tener para comer. Y eso es nosotras, así como la genética única del hormiguero, así nosotras tenemos una genética única como seres humanos para poder sobrevivir. Entonces, tranquila. Y Marimel, ¿ves qué? Tranquila. Tranquila que usted va a ser capaz. Usted viene dotada para eso. Usted no se me preocupe. Entonces, ¿cómo lo voy enfrentando? Hágame un resumen, por favor, porque es que a mí ya se me olvidó que era lo que yo estaba diciendo. A mí me gustaría que me escribieras, mujer, hasta este momento, ¿qué has aprendido? ¿Cómo vas a enfrentar estos tiempos difíciles? ¿Qué herramienta te estoy dando en este momento para decir, ah, me cayó el 20? ¿Ya te cayó algún 20? ¿Ya te diste cuenta de algo? ¿O todavía necesitas tener más información? A mí me gustaría que me escribieras, de verdad, porque con una crisis de valores. Bueno, Valeria por aquí me dice, Valeria me dice que escogimos aprender. Entonces, me gustaría que fuéramos resumiendo. Y otra cosa que es muy importante, nosotras, tú y yo, tú y yo, tú y yo, estamos aquí para abrir este ojo cuántico, que yo lo amo. Porque este ojo que está, ve todas las infinitas posibilidades. Él las ve, ella las ve todas. Esa mujer del futuro de nosotros ya existe en el futuro. O sea, yo soy la mujer del futuro que escribió este libro. Pero cuando este libro se escribió, yo no sabía yo misma que soy yo misma en el pasado y yo misma que soy yo misma en el futuro. ¿Ustedes sí me entienden eso, muchachas? Ahí me gustaría que me dijera. Y si no me lo, me dicen, Marimelda, ¿nos puede explicar un poquito más ese enredo de la mujer del pasado, la del presente y la del futuro? Porque si usted me escribe, necesito entender más la del presente, pasado y futuro, yo le explico. Porque es muy importante, el día que yo entendí eso, cascume, cascume, se me cae, uy, me cayeron tantos 20. Entonces, vamos a ir entendiendo. Voy a leer lo que Valeria me escribió, porque cuando Valeria me escribe, yo digo, ah, ya, ya, ahora sí entendieron, ahora sí quedó claro y puedo pasar al siguiente punto. Gracias, Valeria, por escribir, me encanta, te amo, I love you. Necesito entender más, me dice Isadora. Perfecto, listo, ya voy, Isadora. Voy a leer primero lo de Valeria, y es muy importante que escriban el resumen que Valeria acabo de hacer para ustedes, que se los voy a dictar. Porque cuando lo Valeria lo escribe, ya todo está como el resumencito. Valeria dice, ¿cómo enfrentar estos tiempos difíciles? Aprendí que no estoy aquí por casualidad, que nuestras almas lo eligieron así con la ayuda de Dios. Eso, me gusta que haya puesto esa palabra de ayuda de Dios. Y mi trabajo es transformar esa energía tan difícil por la que estoy pasando, exactamente. Es correcto, me encanta. Listo. Eso fue lo que aprendió Valeria. Listo. Ahora, vamos a responderle a Isadora que preguntó, necesito entender más. Y para esto, necesito entender, abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades. Y para esto quiero... A ver, voy a... Tengo que contarles como una película, como un cuento. ¿Sí? Yo, María Inelda Cardona, yo existo en el pasado, existo ahora, y existo en el futuro. O sea, que yo soy tres personas en una misma alma, digámoslo así. O sea, mi alma, como mi alma es eterna, y como yo soy un átomo, y los átomos son eternos, cambiamos solamente de forma. O sea, nosotros simplemente cambiamos este paquete de afuera, pero la información sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces, yo ya existo en el futuro. Dentro de diez años, existe una María Inelda de sesenta y cinco años, que ya ha pasado por muchas cosas difíciles. ¿Sí o no, María Inelda? ¿Sí de cómo hablo con ella? Y hoy, que estoy aquí de cincuenta y cinco, en el pasado, esta mujer escribió este libro. Pero este libro, cuando esta mujer lo escribió, que soy yo misma, no sabía lo que está pasando ahora, que yo ya soy la mujer del futuro de esta escritura. Isadora, necesito que me digas si se está entendiendo. Es que esto es de locos. Es que esto es como de loca. Entonces, me cuesta a veces explicarlo, pero me gustaría que lo pudieras ver. Yo aquí tengo una foto. Esta soy yo, pero físicamente no soy yo. Cambié. Aquí tenía cuarenta y cinco años, y aquí tengo cincuenta y cinco. ¿Sí? Pero soy yo, la yo del pasado, más la yo del presente, más la del futuro, que no la estás viendo, pero que existe. Porque es como decir que yo no existo porque en este momento no me estabas viendo. Ah, cascume, cascume. Es que el tiempo, como yo lo veo, no es un, no es como lineal, sino que es como, es como un espiral y yo misma estoy aquí en esta, de cuarenta y cinco y yo misma estoy aquí de cincuenta y cinco y yo misma estoy aquí de sesenta y cinco y yo misma estoy acá de setenta y cinco y yo misma estoy acá de ochenta y cinco y así. Entonces, cuando yo soy capaz de comunicarme la del futuro, por eso es que yo todos los días les digo a ustedes, llegó la mujer del futuro, porque la del futuro es capaz de llegar aquí hoy, se junta conmigo que soy la del presente y las dos creamos el pasado y por eso es que somos capaces de transformar los tiempos difíciles. A lo mejor puede ser que tú no puedes transformar porque necesitas a la del futuro con la del pasado y la del presente porque para tener fuerza tiene que ser tres en uno. Anóteme eso por favor, mujer. Es muy importante esto que te estoy dictando. Para transformar tienes que tener fuerza. Te voy a hablar despacio. Para transformar tienes que tener fuerza. fuerza. Es por eso que necesitas tener tres en uno. Y ese tres en uno me acuerdo de un de un anóteme eso por favor. Tres en uno. Tres en uno. Me acuerdo de un aceite que no sé si se acuerdan de ese aceite no sé Isadora si te acuerdas que existía un aceite que se decía es que tres en uno entonces que era super poderoso o sea tres en uno ese es el super power super poderoso bravo porque si tú eres capaz de integrar a la mujer del futuro en estos días esto ya es chisme chisme tengo que anotar los chismes aquí en estos días me decía me decía alguien Marimelda ¿quién es tu héroe? Y yo te pregunto a ti Blay ¿quién es tu héroe? Y te pregunto a ti mujer ¿quién es tu héroe? contésteme que yo le estoy preguntando ¿quién es tu héroe? Y mi héroe soy yo misma mi héroe es Jesucristo me dice Isadora me gusta mi héroe ¿quién es tu héroe? Y yo me quedé pensando ¿quién es mi héroe? ¿y saben quién es mi héroe? mujeres mi héroe es la mujer del futuro de 65 años porque cada yo la persigo yo la persigo y la persigo y la persigo soy yo misma pero de 65 años esa es mi héroe porque esa mujer de 65 años me está dando toda la información que yo necesito para llegar donde ella está porque ella ya existe es que ya existe yo ya existo en todos los tiempos en todos lo que pasa es que no era consciente de eso y me dirías Marimenda eso es de locos listo ¿quién es Jesucristo? sí también es Jesucristo porque con él yo estoy dotada de un espíritu de poder amor y dominio propio y Dios nos dio a nosotras un espíritu de poder amor y dominio propio y por eso mi mujer del futuro tiene 65 años y si yo estoy hablando de 65 años es porque para allá voy y con el poder de la sangre de Cristo y ahí le voy a regalar esta oración que yo les dije que les iba a regalar a mí no se me ha olvidado de que se las iba a regalar y gracias Ada porque pusiste eso para mi miedo de Jesucristo y yo les voy a decir por qué esta oración es muy importante para que ustedes la trabajen en la rutina diaria todos los días que usted se levante usted me hace el favor y antes de pararse de la cama y cuando vaya a cambiar de actividad y cuando vaya a empezar cualquier cosa escríbame esta frase ¿ya está lista? ok por ejemplo con el poder no, no, no perdón esta es la frase activo con el poder de la sangre de Cristo así con el poder de la sangre de Cristo activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me cuide por arriba por abajo adelante atrás a la derecha a la izquierda y con el poder de la sangre de Cristo me envíes a la Virgen María y la sientas a tu derecha es lo que yo hago ¿sí? para que me envíes y haces todo este físicamente lo haces así como yo lo estoy haciendo para que me envíes a la Virgen María y la sientas a tu derecha a San Miguel San Gabriel San Rafael y toda la corte de sus santos ángeles esto es para que lo hagan todos los días porque cuando y me lleves a las frecuencias de Dios no se les olvide eso y me lleves a las frecuencias de Dios si lo escribieron y si no vuelven y repiten el video y lo escriben bien me dicen si si lo escribieron ok me gustaría saber si si lo lograron escribir chisme caliente pasa ok entonces esa esa oración cuando mi hijo va a salir de la casa cuando yo tengo angustia con mi hijo cuando yo digo mi hijo no ha llegado cuando yo llego mi hijo entonces yo digo activo los doce ángeles guerreros de Dios para que cuiden a mi hijo Santiago Restrepo lo cuiden por arriba por abajo adelante atrás a la derecha a la izquierda y con el poder de la sangre de Cristo me envíes o le envíes a la Virgen María acompañada de San Miguel San Gabriel San Rafael y toda la corte de sus santos ángeles para que nos lleven a las frecuencias de Dios acuérdese para que nos lleven a las frecuencias de Dios Dios está aquí conmigo y está también contigo y está también contigo como decimos nosotros alabado sea el Señor él está él está él está usted no lo está viendo físicamente pero él está aquí entonces como él está aquí con nosotras ahora somos nosotras las que tenemos que activar porque tenemos libre albedrío y cuando lo pronunciamos y se tiene que decir en voz alta activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me cuiden a mi hijo Santiago Restrepo por arriba por abajo adelante atrás a la derecha a la izquierda y con el poder de la sangre de Cristo me mandé a la Virgen María acompañada San Miguel San Gabriel San Rafael y toda la corte de sus santos ángeles para que entren a las frecuencias de Dios para que me lleven a las frecuencias de Dios y ese día se lo juro yo lo vivo yo lo vivo yo soy testiga porque yo soy una testiga de que Dios existe y que nosotros en esta tierra podemos andar en las frecuencias de Dios así sea en tiempos difíciles y él nos dotó de un espíritu de poder amor y dominio propio para que fuéramos capaces de transformar otra vez tres en uno por todos los lados me sale tres en uno el poder de la trinidad tres en uno la mujer del pasado la mujer del presente y la mujer del futuro padre madre hijo presente pasado y futuro son tres energías que las tenemos que unir aquí y ahora y cuando usted es capaz de unir esas tres energías tan linda bueno listo venga pues yo le voy a hacer el resumen que es que esto parece un dictado pero yo misma a veces ni 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 tengo que ver el video para saber que es lo que dije tres vamos a hacer un resumen de las tres por aquí Trinian me están pidiendo que haga un resumen de las tres con las palabras de hoy de la clase de hoy ok puedes hacer un resumen con las con tus palabras perfecto entonces como enfrentar este tiempo difícil en este tiempo difícil es muy importante enfrentarlo cuando yo entiendo que no estoy aquí por casualidad cuando yo entiendo que yo soy una genética única y que Dios me dio a mí ese espíritu de poder amor y dominio y dominio propio cuando yo entiendo que yo tengo a mi mujer del futuro a la del presente y a la del pasado y las uno en este momento único difícil para que las tres tengamos esa fuerza de transformar la vida eso es lo que yo entiendo tener esa fuerza por eso tengo que traer a la mujer del futuro a este presente juntarla conmigo aquí y ahora y a la del pasado arrastrar y decirle se sienta aquí tres fuerzas en uno ¿cuáles son esas tres fuerzas en uno presente pasado y futuro ¿cuáles son esas tres fuerzas en uno padre madre hijo yo aquí y ahora soy mi propia madre mi propio padre y mi propia hija y con esa fuerza yo salgo adelante ¿cuál es otra? presente pasado y futuro mujer ¿listo? ahora si te queda te queda mejor el resumen es que es mucho bueno mujeres se me fue el tiempo y me están esperando chao mañana nos vemos gracias Isadora I love you chao gracias por hacerme esas preguntas listo perfecto bueno que estén muy bien chao finalizar y finalizar finalizar chao